Entonces ahora pasamos a Patricio Velázquez Bustos, quien va a presentar representaciones sociales de masculinidad presente en discursos de hombres heterosexuales cisgénero en la región de Bio Bio. Patricio es estudiante de periodismo en la Escuela de Comunicaciones de la Universidad de Desarrollo en Chile. Patricio, estás ahí perfecto, si querés. Sí, ¿me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. Perfecto. Hola a todos, a todas, ¿cómo están? Primero, buenos días, ¿no? Perdón. Voy a compartir la pantalla. Agradecer esta oportunidad, ¿cierto? Al comité organizador que abre camino al análisis, ¿cierto? Y al desarrollo contemporáneo sobre medios, cultura, sociedad, ¿cierto? Y en virtud de la cual hoy día se abre este debate de género y en mi caso masculinidad y discursos, ¿no? También agradecer a mi universidad, a mi directora, a Claudia Reyes, que la vi por ahí, también agradecer mucho la posibilidad de desarrollar... Perdón, Patricio, que te interrumpa, pero hay una interferencia en el micrófono, no sé si es... Ahí se escucha bien, pero no sé si tenés hojas y quizás las hojas golpeaban el micrófono, no sé. No, estoy sin hojas, quizás el micrófono. Ahora sí. ¿Se escucha bien? Bueno, para continuar, creo que es sumamente importante poder desarrollar líneas de investigación en cuanto a un contexto y mi trabajo de investigación se adentra, ¿cierto? En un contexto actualizado. De hecho, citamos acá dentro de este espacio el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el caso de Chile, afirmó, ¿verdad?, que el país ha experimentado notables avances en materia de equidad de género, pero tal como afirma la colega anterior, ¿no?, aún existe una notoria brecha en materia de equidad de género. Por lo mismo, dentro de este contexto, es que para nosotros, y mi investigación se centra en las representaciones sociales, y esto nos podría hacer pensar, ¿cierto?, que en la actualidad la identidad masculina y los modelos en que se van estructurando estas estructuras sociales, precisamente entre hombres y mujeres, también están en un proceso de transformación. Desafortunadamente, aún queda mucho recorrido para alcanzar esta plena igualdad, ¿no?, de derechos, de oportunidades entre hombres y mujeres, y así por lo menos lo advierte ONU Mujeres. En la actualidad, a pesar de estos avances, se ha demostrado que la sociedad sigue ejerciendo estos patrones patriarcales, y que en el fondo, ¿no?, están derivados de la ascensión del hombre en una especie de tejido de un orden machista, ¿no?, y que es el fenómeno que resulta fundamental para nosotros. Una evidencia de este fenómeno, ¿no?, son estas construcciones simbólicas que las encontramos, de hecho, en ejercicios comunicacionales actuales. Y acá nos permitimos citar, ¿cierto?, la evidencia del titular del 23 de octubre del año 2020, ¿no?, en un periódico actual, que es la tercera, que titula Machismo en Chile. Lo interesante de este ejercicio es que cuatro de cada diez personas considera que el lugar más adecuado para la mujer es su casa y su familia. Lo importante de este ejercicio comunicacional y que fundamenta el cuerpo y la necesidad de desarrollar áreas de investigación en masculinidad, ¿cierto?, es que es en el contexto de pandemia. Y lo interesante de la cifra es que este fue un estudio que realizó el estudio longitudinal de empleo COVID del centro UCEDE, en cuenta hay estudios longitudinales, ¿no? Y lo interesante de la cifra es que un 53,4% de los hombres y un 45,2% de las mujeres está de acuerdo con que el hombre se responsabiliza de los gastos del hogar. Otra cifra importante, por ejemplo, a destacar, un 42% de los hombres y un 40% de las mujeres reconoce estar de acuerdo o muy de acuerdo, ¿no?, con la frase, nadie como la mujer sabe criar a su hijo. Desde esa perspectiva y mediante estas cifras, ¿no?, se evidencia de cierta manera cómo este patriarcado y cómo los estereotipos culturales son estructuradoras de las jerarquías de poder y, por supuesto, que van construyendo todo un modelo estructural y que me permitió a mí poder trabajar directamente con el modelo de masculinidad hegemónica, el sistema de masculinidad hegemónica, ¿presente dónde? Presente en los discursos, presente en los discursos de hombres heterosexuales y cisgénero que forman parte de cómo se va construyendo esto. Por lo mismo, los desafíos que propone este estudio busca de cierta u otra manera centrarse en las relaciones sociales y desde ahí reconocer la importancia de este modelo de masculinidad hegemónica para visibilizar la discusión y, por tanto, el objetivo de esta investigación lo que propone, ¿cierto?, es analizar estas representaciones sociales de masculinidad hegemónica que están presentes en los discursos de estos hombres heterosexuales en una experiencia regional acá en la región del Bío Bío, como un espacio para interactuar desde el fenómeno comunicacional con este proceso académico, ¿no? Y desde ahí reconocer cómo estas relaciones sociales están inscritas en este modelo de masculinidad hegemónica y que forman parte de este modelo hegemónico, como una forma, entonces, de comprender la manera en que surgen y se van desarrollando estos conocimientos sobre un individuo es que esta investigación, ¿cierto?, se centra en las interacciones de estos sujetos, en espacios públicos y por eso estudiar las representaciones sociales, ¿no?, que permite estudiar el diálogo del individuo con su entorno social. Y allí por eso reafirmo el compromiso de este trabajo de investigación con la representación social de la masculinidad hegemónica. Y por lo mismo, la investigación busca, como grandes ejes de la investigación, propone la pregunta de cómo se reproducen estos mandatos de masculinidad y desde ahí también entender cómo estos hombres se hacen cargo de estas relaciones asimétricas. Por eso la necesidad de estudiar la masculinidad hegemónica y por eso hacerlo también desde la perspectiva de hombres heterosexuales y cisgénero, ¿no? En ese mismo sentido, los objetivos que propone esta investigación, ¿no?, busca analizar estas representaciones sociales de masculinidad presentes en estos discursos para así poder hacer estas relaciones y poder analizar de cierta manera la presencia de estos discursos y de cómo estas relaciones sociales forman parte de este sistema androcéntrico. Por lo mismo, la metodología de esta investigación propone una metodología mixta, ¿no? Se trabajó, por una parte, primero, comprende un tratamiento separado de las aportaciones cuantitativas y cualitativas. En primer lugar, se construyó, ¿cierto?, un cuestionario de muestras probabilísticas independientes que fueron distribuidas en seis unidades de análisis y que en el fondo recogen la aplicación de un instrumento previo, que es la encuesta internacional de masculinidad y equidad de género, ¿cierto?, para el caso chileno, la encuesta IMAGE Chile, y que lo que propone, ¿cierto?, es aplicar la escala GEM de actitudes y equitativas de género que está construida por Pulir y Barker en el año 2008 y que en un ejercicio internacional se pudo aplicar. En este mismo sentido, el cuestionario fue sometido primero a un juicio de pares que implicó un trabajo de contratación, de comprobación académica por parte de profesores y al mismo tiempo por parte también de cinco sujetos de prueba que forman parte, ¿verdad?, de esta amplia diversidad de hombres de 18 a 59 años que forman parte de acá, de la región. Por otro lado, la metodología cuantitativa, ¿cierto?, se lleva a cabo mediante entrevistas, entrevistas a un grupo de interés, y por lo mismo se construyó un cuestionario con preguntas estructuradas, ¿no?, y aquí trabajamos con unidades de análisis, con cuatro en particular, y que tocan temas importantes. Roles de género, paternidad, violencia, masculinidad, y una parte importante, la homofobia como un intento de poder comprender cómo estas masculinidades hegemónicas se relacionan con las subordinaciones, ¿no?, y en este caso hablar con masculinidades subordinadas. Este cuestionario también se manifestó, se le aplicó, perdón, una experiencia de prueba para poder estudiar, poder validar la construcción del cuestionario, pero particularmente también poder establecer una relación con la coherencia y con el objeto del estudio, ¿no?, y así poder analizar la vinculación y la coherencia, que para nosotros es sumamente importante, con el instrumento. Lo interesante de este proceso es que los participantes, como bien dije, tratamos de abarcar una amplia diversidad de masculinidades, y por lo mismo trabajamos con edades de 18 a 59 años, y los segmentamos en bloques etarios que a nuestro juicio nos permite a nosotros poder entender que existen ciertas similitudes en cuanto a procesos, mentalidades, ideas, carácteres, ¿no?, y la zona geográfica, por supuesto, que es la región del videobio, también como un ejercicio importante de desarrollar líneas de investigación en comunicación, género, pero específicamente en las comunidades. Las características de la muestra, hablamos por una parte que fue bastante representativa en cuanto a la edad, tratamos de, nos da, hay una mayoría importante respecto a que nuestro principal público lo convocan, ¿cierto?, las edades de 25 a 34 años, y esa misma representatividad la podemos observar en la situación laboral. Para nosotros es sumamente importante entender que los procesos de género son completamente mutables y son cíclicos, y por lo mismo la necesidad de construir experiencias que nos permitan comprender las amplias diversidades, sobre todo porque hablamos de temáticas de género presente en el cotidiano. Analizamos discursos, y por lo mismo la necesidad de poder explicarles a ustedes ahora el por qué trabajamos una metodología mixta, para darle mayor profundidad al instrumento, pero también poder conocer las realidades. Por eso trabajar con la metodología cualitativa que nos permite profundizar lo que la parte cualitativa y el enfoque estadístico, cuantitativo, perdón, nos permite aportar. En este ejercicio fue sumamente importante desarrollar este estudio en región, como un acto para poder descentralizar y democratizar el mundo académico, pero también desde el análisis discursivo poder entender cómo forma y se forman estos roles de género, y cómo estas relaciones sociales están determinadas en estas cuatro unidades de análisis. Y la primera son los roles de género. Propuse acá poder establecer estas dos cifras que son relevantes en cuanto a que primero observamos que en la infancia de todos nuestros encuestados, que en la parte cuantitativa son 72 muestran, ¿no? Se observa la presencia de la madre, de la abuela, de la hermana y en general del género femenino como la parte importante en cuanto al proceso de formación. Y por otra parte, nos damos cuenta que la masa afirma que el rol más importante de la mujer es cuidar el hogar y su familia, pero ellos nos afirman que no. Por lo tanto, ya observamos, ¿cierto?, cómo se van construyendo discursos picotónicos. Idea que vamos reafirmando en otra área importante del cuestionario, y acá podemos hacer el contraste entre la parte cualitativa y la parte cuantitativa. En esta área de estudio, precisamente, nosotros vamos a observar un fenómeno importante. La participación de la figura paterna y del padre en la presencia de tareas domésticas en donde observamos mandatos de masculinidad importantes. Por ejemplo, observamos que el padre, a juicio de nuestros sujetos, afirman que casi nunca el papá lavó el baño, casi nunca lavó la ropa, casi nunca hizo el aseo y casi nunca preparó comida. Y en las entrevistas podemos observar un fenómeno particular. Actualmente yo hago todo tipo de labores domésticas, por tanto, ahí tenemos otro fenómeno interesante, una deconstrucción en cuanto al mandato de masculinidad que implican las tareas domésticas. Y eso es un ejercicio importante de analizar, sobre todo, por ejemplo... Patricio, ya estamos sobre el tiempo, por si querés ir cerrando, concluyendo. Gracias. Un minuto más. Vamos a pasar entonces de inmediato a las conclusiones. Disculpen lo apasionada del espacio, ¿no? Bueno, acá podemos observar que en este trabajo las principales conclusiones, ¿cierto?, es que los resultados insisten primero en una reiteración de prácticas constitutivas como aprendizajes logrados respecto de la construcción de la identidad masculina. Y lo podemos observar en una metáfora clara. Por ejemplo, uno de los entrevistados nos dijo, mi padre me dijo que a la mujer había, ¿cierto?, que protegerla y por eso hasta el día de hoy camino ubicándome yo hacia la calle, la mujer hacia el rincón de la vereda. Es aquí donde cobra sentido las objetivaciones en cuanto a la vida cotidiana, la necesidad de desarrollar, ¿cierto?, esta figura de la representación social. Porque hay interacciones permanentes en cuanto a los entrevistados. Ellos afirman que lo que han aprendido es la forma en que ellos van construyendo su masculinidad y desde allí se van relacionando a nivel social. Otro fenómeno importante, ya con esto cierro, es cómo se observa la deconstrucción de mandatos de masculinidad en áreas como tareas domésticas, paternidad y homofobia, pero aún existen roles de género en cuanto al género, al aborto, a la violencia y masculinidad. Y por último, se observa otro fenómeno que es importante, y es cómo vamos avanzando hacia un concepto que es la masculinidad semi-tradicional, porque tenemos una deconstrucción parcial, pero al mismo tiempo vemos esta dicotomía de los discursos, y que forma parte, ¿verdad?, de cómo existe una dicotomía en cuanto al binomio social y particular. No hay una explicación exacta, y eso es lo que nos lleva a nosotros a comprender que estos fenómenos son sustentados por una transmisión de valores, por normas, por roles y por herencias. Muchas gracias. 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 Gracias.